Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos Al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan En mis manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Un poquito más Me moriría Si te vas Espera no me quedan Alegrías Alegrías Para darte Tengo mil noches De amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio De quedarte Espera 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 No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú No me quisieras No me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Y espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera Espera un poco Un poquito más Y espera un poco Me moriría Si te vas Espera Espera un poco Un poquito más Para entregarte Mi felicidad Espera 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 un poquito más Aún tengo mi primavera Que yo te quiero entregar Espera 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 un poquito más Un poquito más Un poquito más Eres ¿Te vas porque yo quiero? Que te vaya Y a la hora que yo quiera Te detengo Me detengo Gracias por ver el video.